Ya, mis niños, yo he estado revisando ya la plataforma. Si algunos se dan cuenta de las notificaciones, yo estuve revisando en la mañana como hasta las 2 de la tarde estuve enviando. Hay niños que les llega, tienen los correos abiertos y les comienzan a llegar notificación de que la mina está revisando y hasta cuánto les puse, les sabe salir. Yo, ustedes saben muy bien que la plataforma... Ok, gracias, Katherine Vera. Exactamente. Entonces, si usted me dice, mis, yo subí el domingo a las 8 de la noche, yo no estoy pegada a la laptop. Eso sí les digo y tengan conciencia, yo no estoy pegada a la laptop todo el día. Hay una fecha, hay unos horarios establecidos. Por eso, a mí se me da un poquito de cosita con algunos alumnos que yo los veo muy interactivos en clase, muy participativos, pero cuando voy a revisar talleres, áulicos o tareas que envío, no les puedo poner un 10, porque envían tarde o se olvidan de subir. Entonces, ya las notas les va bajando. Y después me preguntan, pero a mí, yo sí subí, ¿qué pasó? Pasa que usted sube tarde, Mario. Entonces, conmigo le digo, si usted me dice a mí, yo subí, pero lo subí en la tarde, yo en ese momento, yo ya había cerrado la plataforma, porque vuelvo, insisto, yo no es que tengo la laptop todo el día encendida, ni todo el día voy a estar metida en la plataforma. Yo tengo muchas cosas que hacer. Pero igual, escuche, hasta el día de hoy, yo subo notas. Hasta hoy, a las 5 de la tarde. Los dos únicos talleres que usted no iba a subir la semana pasada eran ciencias naturales y estudios sociales. De ahí, todas las materias tenían que subir. Entonces, yo sí estaba preocupada. Digo, ¿qué le pasa a ciertos amiguitos? Parece que no tienen internet porque no han subido. Ya tienen dos semanas sin subir nada de información. Entonces, ¿de qué sirve que usted tenga, digamos por decir, 10, 10, 10, 10, y no presenten dos fechas? Ya no le va a ir promedio de 10. ¿Sí me hago entender? Ya. Y eso que son materias que vemos. Ahora, ¿qué sucede con materias que ustedes tienen que hacer de manera autónoma? Tengo niños que ni siquiera conocen esa asignatura, creo. Ya les voy a decir, estoy muy preocupada con Castro en la materia de desarrollo humano integral. Darla. ¿Dónde estás, Darla? Te me perdiste. Y yo he enviado fotos, he hablado con papitos, he mandado mensajes. Se me perdió Castro. Darla no está en la clase, Miss. Se salió porque sí estaba. Se salió porque sí estaba. Eso fue lo primero que yo... Ay, no. Mis, yo se subí en el taller de álgebra. Pues, ¿a qué hora subió, Cleber? Yo sí, Matías Palacios. No te he nombrado, Matías. No te he nombrado. Mis buenos días. Peñerrera, Peñerrera. O sea, mi hijo, revisa bien porque, mire, ahorita viendo desarrollo humano integral, tampoco me sale que has enviado. Me sale no enviado. No me sale ni álgebra. No me sale desarrollo humano integral. No me sale... Vamos a ver... No, la cultura artística fue la semana pasada. No me sale estadística. O sea, no me salen notas tuyas como que no han subido nada, Cleber. De verdad que sí me sorprendió eso. ¿Qué? Revise bien en la plataforma porque si a lo mejor usted subió el viernes, recuerda que el viernes estuvo como medio inestable la plataforma del modo, puede ser que no se haya enviado. Por eso que yo me voy a ir a las 5, 6 de la tarde y le dije, papito, ya se puso bien la plataforma, comiencen a enviarlo. Sí, mis, porque el día viernes yo le subí todos los deberes de Cleber. Sí, estuvo como inestable la plataforma porque eso también les contaba que yo también quería subir algunas cosas y no me permitía. Como a las 6 se puso en el estado. Entonces, por favor, revisa porque así me sale como que él no ha presentado nada en esta semana, ¿sí? Bueno, chicas, hoy a todos, por favor, y les dejo como recomendación, papito, revisen plataformas para lo que es la cuestión de notas. Si usted ve que tiene algo pendiente, miren, ahí está Darla. Darla, desactiva tu micrófono, por favor. Darla, desactiva tu micrófono. Mis, Darla tiene la cámara prendida. Sí, sé, pero se lo estoy pidiendo que desactive el micrófono. Pero está quieta su cámara, mis. Sí, sé, Mario Gabriel, pero si está ahí con cámara encendida, por más que esté detenida, algo debe estar funcionando en su conexión. Ya se me desapareció otra vez. Otra vez salí de la clase. Sí, eso está bien. Bueno, entonces, así como tengo, ay, ayer le estoy diciendo que hay estudiantes. Tenga, por favor, listos sociales y ciencias que vamos a terminar. Niño Álvarez, no subió nada en esta semana tampoco. ¿Y volvemos a hacer sociales o ciencias? Ciencias naturales primero vamos a hacer, sí. Miren, ahora estoy revisando la plataforma y ya lo va a ver si subió. Sí, por favor, este... Ah, ya, yo estaba en Desarrollo Humano Integral. Hay personas que ni siquiera han abierto nunca esa asignatura y no suben nada. Yo sé subir. Estoy hablando con los que no han subido. ¿Quiénes son esos casos que no suben nada en la plataforma? La niña Castro, el estudiante Ponce, tampoco conoce esa asignatura. Son los dos casos más graves. Hay otros que sí, que le faltan. La niña Cárdenas solamente, imagínese, de los cinco encuentros que hemos visto en Desarrollo Humano Integral, la niña Cárdenas solamente ha visto dos y del resto se ha olvidado. No existe para ella. No, mi amor, entonces dígame, ¿qué nota les voy a poner en esos casos? Cuéntenme usted mismo, ¿qué nota les voy a poner? Y veinte... Cero. Obvio que cero. Y obvio que no van a aprobar las asignaturas. Así es, sí. No se les falta que no me diga la mi no, la mi Sarita, este, me puso esa nota baja. No soy yo, son ustedes que no hacen nada. Y ya es, ya me tengo conocido cuál es el grupito. Es un grupito. Entonces, yo ahí sí lo siento, papito. Esta responsabilidad es suya, mía y de los niños. Y están los papitos escuchando por ahí. Ok, entonces yo les dije que les iba a compartir, vamos a tomando asistencia, ¿sí? Voy a tomar asistencia para el amiguito que estaba preguntando a mí, la asistencia, preocupado. Esa es otra, piden códigos y no justifican. Dije que no me podía meter. O por último, ni siquiera piden código. Ahí está Manuelito. Si no puede contestar, solo para que le tomen y se van. Sí, este, si no puede contestar, este, ay, ay, eso, por el chat, muy bien. Álvarez, si está. Ya, mi amor, Andrade, Dominic, si está. Jorge Luis también, Doménica Patricia también. ¿Está Asensio? ¿Dana Asensio? Ayúden a buscar si está Adana Asensio. Sí, sí está, Adana Asensio, ya la vi. Sí, mi sí está. Ayuvi, ¿está Ayuvi? ¿Lo encuentran con Ayuvi o con Gilbercito? Con cualquiera de los dos lo encuentran. Sí, Gilber Ayuvi. No, no está. Sí, sí, está en clase, sí, está en clase. Está Gilber, ¿eh? Está, está. Sí, mío. Sí, si no, si no puede, este, hablar, por favor, por el chat, sí. Ya, Panguera, sí está. Bravo también, Briones, sí, Cano también, Cárdenas. Bravo, presenta. Ya. Castro, ya entró Castro nuevamente. ¿Este, o se volvió a ir? Sí, aún no entra, mí. Aún no entra. Vamos a ponerle falta, porque eso de que entra solamente a la primera para que le pongan asistencia, no es. Sí, Luisa, sí. Coloma, sí. ¿Está Coloma? Natalí. ¿Sí está Coloma? Sí, está Coloma. Estrada Vince. Es Mario Rodríguez, no es delgado. ¿Qué está ayudando, Miss? ¿Está Estrada? Sí, está, Miss. Aquí está. Ya. Contente. ¿Gurumendi? Presente. Ya. Herrera. Presente. Landi. Presente. López. Presente. Ayer me topé con tu tía. Lucas. Presente. Yo no sabía que conocía a tu tía, este Nachito me dijo. Este Medina. Sí está, Miss. Ya. Mira, ¿dónde, Miss? Carlos Mina está. ¿Quién está en la iglesia? Sí, en iglesia me la topé. Sí, es que mi tío y mi tío son cristianos. Ajá. ¿Está Carlos Mina? Sí, sí, Miss, aquí me sale. Ya. Ochoa. Miss, disculpe, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Ya no me sale Carlos Mina, Miss. Creo que se fue. No está Carlos, porque no hay encerrado, así que lo busca. Aquí con él me sale Manuelito, Mateíto, Matías, Miley. Pero Carlos no me sale. Ahora ya no me sale. Ok. Ah, ya. Aquí me está pidiendo ingresar. Ahora va a entrar con el nombre de Jesús. Ya vamos a dejarla. Ochoa no está, ¿verdad? Uy, Ochoa me tiene preocupada. Palacio Matías. Sí, Palacio Catering. Sí, Palacio Catering. Palacio Catering. Palacio Catering. Sí, está. Sí, está. Oiga, en computación le han puesto F, Panchana. Educación. No sé por qué en educación física me pusieron F, si yo fui a la clase de educación física. Ya voy a hablar con el profesor Fernando, no se preocupe. Peñerrera, sí, está. Está Ponce. Mateo y Santiago. Miren, entró tarde. Sí, están, sí, están mis. ¿Quién entró tarde? Sí, están mis. Daniel Palacio. Ah, por eso, por Ligua, sí, puertas. El profesor lo tomó una vez, la lista. Sí, están mis. Así es, que una sola vez se toma, Robles. Rodríguez, Mario, sí, me está ayudando, Rosero. Sí, está. Ya, Sánchez. Sí, está, Tamiro. Tómala, sí, está. Valencia. Ya está. Sí, ya digo, por lo mismo. Ya dije, ya te puse presente. Valle. No tengo abierto absolutamente nada. Presente. Vargas. Estoy quitándole el YouTube. Vera. Presente. Renata. Déjame desconectarme. Recuerde. Y casa. Y Sanbrano. Sí, es de mí. Ok. Alguien tiene prendido el micrófono y se le escucha el perrito. Entonces, en este momento en clase no está Ochoa, Castro. Ochoa y Castro. ¿Por qué me salen 42 niños? Quiere decir que alguien ya le tomó asistencia allá. Mateo y Santiago que forman uno solo. Deben haber más niños ausentes aquí. Somos 43. Con usted 44. No, a mí me sale 42. No me sale 43. A mí también me sale 42. Con Mateo y Santiago que están en la misma. Con Mateo y Santiago que están ahí mismo. No. Puede ser. Ya, ahí sí me pueden estar saliendo los cálculos. Muy bien, chicos. Ya. Ahora sí. Vamos a hacer el taller. Otro taller conectado de un celular. Y otro de la computadora. Puede ser. No, no. A ver, mis amores. Vamos a hacer ciencias naturales. Vamos a terminar el taller de ciencias naturales. Y por favor, hoy mismo súbalo a la plataforma antes de las 5 de la tarde que voy a estar revisando. ¿Observan lo que estoy comparando? ¿Lo estoy mostrando? Sí, mis. Sí. Sí, mis. Había un retrato sonoro. Ok. Entonces, tema 1 ya lo hicimos. Recordamos los animalitos de cada región. Nos quedamos en la pregunta 6. Estuvimos viendo todos los conceptos de animales invertebrados. De ahí nos fuimos al sistema digestivo. Pasamos por el sistema respiratorio. El listar síntomas que presenta una persona con trastornos alimenticios. Ahí nos quedamos en el tema 6, ¿verdad? Ok. Vamos a proyectar. Recuerda. En el 5 mismo, en el 6. ¿A qué llamamos nosotros problemas de trastornos alimenticios? ¿A qué llamamos nosotros problemas de trastornos alimenticios? ¿A qué llamamos nosotros problemas de trastornos alimenticios? No, podemos avanzar. Mire, hemos hablado de esto y ahora que les pregunto, ¿qué es un trastorno alimenticio? ¿No puede contestar? Sí, distancionalidad que no comen bien. Exacto. Personas que no comen bien. Uno de los problemas con trastornos alimenticios es aquella persona que no come bien. Porque no comen demasiado. O comen poquito. O comen poquito, o comen mucho y después vomitan. A eso se conoce como trastorno de alimentos. Ya. Ahora, ¿por qué se producen estos trastornos de alimentos en las personas? Porque comen mucho o comen poco. Ya, pero ¿por qué comienzan a comer algunos mucho y otros comen poco? ¿Por qué se dan? Porque a veces se ven en el espejo y el espejo está como ahí. Entonces se ven como si están gordos o flacos. Entonces ellos piensan que no tienen que comer, tienen que comer. Eso. ¿Qué decías, Jorge? También por el aburrimiento. También por lo que se ponen a masticar como locos. Muy bien. El trastorno alimenticio es una enfermedad que nace aquí, en la cabeza, en nuestro pensamiento, en nuestro cerebro. Los grandes trastornos. Cuando hay personas tan preocupadas, les da por comer mucho. Otras personas, cuando tienen mucha preocupación, en cambio se les quita el hambre. Hay otras personas, como muy bien decía Danielito, su mente está tan bloqueada que se mira al espejo y se ve gordísimo, cuando a lo contrario puede ser que esa persona esté muy flaquita. Entonces a eso se conoce como trastorno. ¿Cuál es la pregunta que está en el problema? En el taller. Estos síntomas que presentan una persona de trastorno alimenticio. ¿Cómo reconocer cuando una persona tiene estos problemas de trastorno alimenticio? De la siguiente manera. Como decía, distorsiona la realidad frente al espejo, expresa excusas para saltarse la comida o no comer, comer excesivamente y luego vomitar, y desear tener un cuerpo perfecto. Vamos, copiamos la respuesta. Entonces, esa respuesta la vamos a colocar en nuestro taller. Sí, apenas coloqué la 1. No, ya la voy a colocar yo aquí, mijo, no te preocupes. Sí, entonces muy bien todo lo que ustedes afirmaron hace un momento en cuanto a estos trastornos. Sí, también puede ser que cuando alguien esté jugando y lo llaman a comer, come rapidísimo o no come mucho y es para jugar. Ah, por el juego. Pero ahí en cambio se produce otro tipo de enfermedad. Tu estómago no digiere bien los alimentos y después por eso vomita o después por eso le duele la pancita o le producen otra enfermedad. Muy bien. Y la otra vez y tu reloj de la llave. Una vez yo comí mucho y entonces me dio gomito y ya, vea. Exacto. Entonces, sí, cuando nosotros no comemos con tranquilidad se producen esos, pero son pequeñas enfermedades. ¿Cuál es la diferencia entre una enfermedad y un trastorno? Que las enfermedades son momentáneas. No comes bien y te duele la pancita. No comes un día y también te sientes un ardesor. Eso es una enfermedad. Pero dura un poquito. Ya comes y se te quita. Pero los trastornos ya son enfermedades que son muy avanzadas, que duran todo el tiempo y tienes que asistir donde un especialista. Entonces, síntomas de una persona con trastorno alimenticio, distorsionar la realidad frente al espejo. Segundo, expresar excusas para no comer. Debo hacerlo más chiquito. Para no comer. Diga eso. Comer excesivamente y luego vomitar. Y luego vomitar. Y por último, desear una imagen perfecta. En la segunda dice expresar excusas para no comer. Gracias, mi hija. Expresar excusas para no comer. Ahí sí ya tiene sentido. Muy bien. Recordar que una palabra, una oración debe tener sentido completo y autonomía sintáctica. Muy bien. Eso. Cuando ustedes vean que una persona ni bien come y va a vomitar, puede decir, oye, esta persona tiene trastornos alimenticios. Sí. Sí, pero una vez yo comí apurado porque quería ir a jugar, pero... Ah, pero ya dijimos que eso es distinto. Ahí lo que te produce es una pequeña enfermedad, un empache, como dicen otros, pero... No, aquí hablamos ya de las personas más grandes, sí. Entonces, deje de ser vicioso al juego y coma tranquilo. Ok. Me avisa cuando hayan terminado de escribir para pasar al siguiente... Ya, ya voy a poner la... Ya terminé. Ya terminame. Ya. Ahora, ¿cuál es la función del corazón? Vamos, pregunto. El corazón es un órgano... ¿A qué sistema pertenece? Al sistema circulatorio. Ah, muy bien. Entonces, por ahí vamos a ir comenzando a contestar. El corazón es una parte del sistema circulatorio. Ya quité, ya todo terminado de copiar, ¿eh? Lo que estaba en el momento. Sí, no había dejado por la última. Ya, ahí le dejo un ratito, ya. Ahí está dos de las últimas que estaban. Entonces, vamos a ir llenando la número 7. El corazón... El corazón es un órgano muscular que permite que la sangre se circula por el interior de los brazos sanguíneos. De la diapositiva. Que pertenece... No estoy viendo la pantalla. Sistema circulatorio. Sistema circulatorio. Sistema circulatorio. Ya, dejé. A ver, Chiluisa. Me decía que el corazón es un órgano muscular que pertenece al sistema circulatorio. ¿Qué más tenía? Que permite la sangre que circula por el interior de los brazos sanguíneos. Ah, ya. Y permite... Que la sangre... Circule por los brazos. Circule... Por los vasos sanguíneos. Por los vasos sanguíneos. Muy bien. Muy bien. Ya. Eso es importante. Saber que el corazón forma parte del sistema circulatorio, ¿no? Ya. Y por medio del corazón, él ayuda a bombear la sangre, la oxigena. La pasa de las arterias a los vasos sanguíneos. Recuerda que por medio de la sangre van los nutrientes también. Está enojado mi perrito porque no lo dejan salir a la calle. Ya me ya terminé. Uy, mí. Imagínese el mío. El mío, el mío, el mío. Y el mío. Es que anda con gripe, anda tosiendo y no quiero que todavía esté cogiendo frío. Ya me ya terminé. El otro día le puse una camisetita y salió a la calle y regresó sin camisetita. Ya. Y... Es vago el mío. Ok. ¿Puedo, puedo quitar, puedo ya quitar el tema seis? Sí. Voy a terminar. Y mi pregunta, chico, es que yo me salí porque se me fue el internet. Sí me di cuenta. ¿Quién fuera que me dijo? A mí yo puedo. A James Bayon. Ah, Brittany. Sí, Brittany. ¿Por qué preguntabas, Brittany? Es que a mí... ¿Puedes dejarle un ratito? Es que se me salió el internet. Por eso quiero saber si hiciste las seis o no has hecho las seis. No, no he hecho. Porque me tuve que salir porque algo se movió de mi casa. A ver, ¿tienes una foto? ¿Tienes toma para tomar foto ahí? No, ya me haces la captura. Tómale captura. Hazle una captura, sí. Anda, guardia, aplasta la contra un B, contra un B, y ahí te sale. Pones IMP, IMP y le haces la captura, sí. No, mía, es que él está... Yo quiero entrar en la lacto. IMP, IMP. Ajá, IMP. IMP, hace la captura y te vas a Word y ahí lo pegas. Le pones Control-V. IMP, PT. Bueno, ya. Muy bien, mis niños tecnológicos. Vamos avanzando, es que no nos podemos demorar. Son 10 y 42 y necesitamos terminar este taller. Muy bien. Veíamos que cuando esta sangre no puede circular correctamente, no bombea sangre, el corazón, se producen ciertas enfermedades. Por eso hay que cuidar bastante a nuestro sistema circulatorio, ¿verdad? Entonces, cuando la sangre no puede circular muy bien, ya sea por las arterias, o sea por las venas, o nuestros vasos sanguíneos, se producen ciertas enfermedades. Ya voy a ver quién está escribiendo. Mira, veanme. Ya está diciendo Bonqui. Ya, por favor. Déjenme de... Ya, qué pena, qué pena. Ya, pobrecito ya. Déjenme de escribir. Muy bien. La anemia es una enfermedad donde el organismo deja de producir anticuerpos. Anticuerpos. ¿Por qué no procesan anticuerpos? Esto es usada por la disminución de glóbulos rojos. Muy bien. Entonces, se va a unir exactamente. Qué importante tener bastante glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son aquellos que tienen las vitaminas necesarias para fortalecer. Cuando nos da una gripe, pero si tenemos alta cantidad de glóbulos rojos, no va a permitir que la gripe nos dé tan fuerte. Si han escuchado eso del coronavirus, que hay unas personas que le da suavecito y hay otros que hasta lastimosamente llegan a morir, es porque no tienen muy buenas sus defensas. ¿Y por qué no tienen muy buenas las defensas? Por favor, el glóbulo rojo. ¿Qué debe hacer? Debe consumir hierro. ¿Qué tiene hierro? La alfalfa, la albahaca, la acelga, el hígado. La vainita. Mi mami no. Todo eso sirve. La vainita. Mi sopa la pone a cargar mi lazo. La sopa también va a poner. Mi también. Vitamina. ¿Vitamina? Hacer ejercicio, mi. Si usted las puede consumir naturalmente en los productos que usted come, en el desayuno de la muerte marina, mucho mejor. Dígame. Mi mami tiene anemia, porque ahorita le pregunté y no tiene mucho glóbulo rojo. Ah, entonces, ¿qué tiene que hacer la mami? Que les haga mucha ensalada de acelga, que le haga cremitas de nabo, que le haga cremitas de brócoli, que coma mucho hígado. Dice que no haga cremitas de brócoli. Que no haga. ¿Por qué no va a hacer la cremita de brócoli? Que nos haga, que nos haga. ¿Qué nos haga? ¿Usted doctora o qué? No, mi amor. ¿Usted doctora o qué? Yo leo mucho. Vamos. ¿Qué es la trombosis? Vamos. ¿Qué es la trombosis? Los que tengan la diapositiva abierta, por favor. Es una interrupción. Es una interrupción. Es una interrupción. Es una interrupción. Es una interrupción causada por la obstrucción de los vasos sanguíneos por la presencia del coágulos. Muy bien. Gracias por los cuatro que leyeron al mismo tiempo y no entendí muy bien. Pero es una interrupción del flujo sanguíneo causada por la obstrucción. Recuerda que cuando las personas comen muchas grasas, las arterias o el flujo sanguíneo va perdiendo espacio porque la grasa lo reviste. Entonces, cuando esta grasa, usted tiene mucho consumo, le quita el espacio. Es como cuando usted está llenando la piscina y pone su dedito tapando la manguera. ¿Le sale agua? ¿Le sale agua? ¡No! Aquí más o menos sucede. Cuando la sangre... Con los coágulos de sangre. Exacto. En lugar de... A ver mis amores, están hablando todos al mismo tiempo. Robert, ¿qué es la hemofilia? Daniel Gurumendi, ¿qué es la hemofilia? Es una enfermedad de origen genético causada por que la sangre no se coagule y puede causar la muerte de sangrado de una herida. Muy bien. ¿Qué es la enfermedad de origen genético? Que si tu padre tiene hemofilia, es muy probable que sus hijos también nazcan con esta enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que cuando esta personita se lastima, esa sangre, esa herida no cicatriza y le sale demasiado sangre. Cuando usted pierde mucha sangre en su cuerpo, recuerde que esta sangre no va a pasar por el corazón y por lo tanto puede producirle la muerte. Y por último, ¿qué son las varices? Esta que me enseña su herida, el otro. Gracias Soto. Ya Soto la unió. Las varices son dilataciones. Es que a mí me gusta hacer límites. Producidas por una acumulación de sangre. Esas son las varices. Eso más salen a las mujeres. Las mujeres somos muy vanidosas y nos gusta ponernos unos zapatos de tacos bien altos. Esos tacos bien altos no nos deja que la sangre circule bien hasta los deditos del pie. Porque recuerda que la sangre ya avanza hasta los deditos del pie. Como damos cuenta de esos zapatos altos e incómodos, después hacemos una obstrucción y se nos causan las varices. Esto también ocurre cuando usted está mucho tiempo de pie. ¿Sí? Ya más. O sea, a veces cuando uno no se tapa la herida, le sale mucha sangre y le puede ocasionar una hemorragia. Por eso me hace una herida. La lave inmediatamente, le pongo agüita y encima alcohol. Eso ayuda a que detenga un poco. Pero ¿qué sucede? Que ni porque usted hace todo ese trámite, sigue botando demasiada sangre en cambio de... Pues porque tienes un corte muy profundo o porque probablemente puede ser que tengas esa enfermedad. Continuemos. ¿Qué pregunta nos toca ahora? Sí, también si sangre demasiado se puede. 9, 9, 9. Escribí los caos. La última. Muy bien. Yo le decía a ustedes que nosotros para eliminar las toxinas del cuerpo tenemos un sistema que nos ayuda. A este se conoce como el aparato o el sistema excretor. Voy a preguntar al niño Álvarez que está muy contento. Sebastián, ¿por medio de qué parte de nuestro cuerpo nosotros eliminamos la toxina? ¿Qué parte de nuestro cuerpo funciona? ¿Qué parte de nuestro cuerpo funciona o para eliminar las toxinas? El sistema digestivo. Incorrecto. No. Dana Posligo, ayúdalo mi amor. Por el ano. Por el ano. No tanto. Recuerda que ahí botamos los nutrientes. Escuche. Escuche. Por favor, no confunda. El sistema digestivo de lo que consumimos toma las vitaminas y la manda por la sangre. Todos esos nutrientes, ¿verdad? Ahora, el sistema, ya. Y parte del sistema digestivo. Parte del sistema digestivo es un aparato... Pero el aparato digestivo, pero el aparato digestivo. No, Sebastián, ya te dije hace rato que no. Y parte del funcionamiento del aparato digestivo es eliminar, espere un ratito, es eliminar de lo que hemos comido lo que nos sirve. Eso no se llama eliminar toxinas. La toxina es toda la grasa acumulada que nosotros nos la ingerimos. Pero, ¿cómo botamos esa grasa acumulada? Esa toxina que nos hace. Muy bien, Leonel. ¿Por dónde? El sudor. Por el sudor. Cuando nosotros respiramos, botamos toda esa grasa que nos sirve en nuestra piel. Alguien también lo dijo por acá. Por la orina. ¿Quién fue que dijo eso? ¿Bruce? Víctor López. Víctor López. Víctor López, muy bien. Mediante la orina, nosotros también eliminamos la impureza. Hay que prenatarnos muy bien cuando orinamos. Si nuestra orina es muy turbia, muy amarillo, fuerte. En el... Quiere decir que usted tiene problemas de infección. No le están funcionando bien los riñones. Ahí trabaja nuestro sistema, nuestro sistema excretor. Entonces, Sebastián, ¿cuál es el aparato que sirve para eliminar su toxina? Es el sistema excretor, es el digestivo. Ok. Entonces, nosotros mediante nuestra piel, mediante nuestra orina, nosotros eliminamos toxina. ¿Cuándo eliminamos toxina? También en el sistema respiratorio. Cuando respiramos oxígeno y botamos dióxido de carbono, ahí también estamos eliminando toxinas. El aire que bota es caliente. Claro, porque es un aire contaminado que ha recorrido nuestro cuerpo, purificando. Pero si vas a bajar al lugar que hace mucho frío, botas humo, o sea... Ah, no, pero esa es otra cosa. Eso es del ambiente. El frío del ambiente hace que se pueda ver tu aliento. Muy bien. ¿Cómo mantenemos en buen estado nuestro sistema excretor? Nosotros ya hablamos que el sistema excretor es parte de los riñones, la vejiga y la por donde botamos, que es la orina. Ahora, ¿cómo podemos cuidar nuestro aparato excretor? Luis y Caza, lee la primera. No retrasar la micción. Es decir, se debe orinar cada vez que se sienta la necesidad. Muy bien. Aguantarse las ganas de orinar le hace daño, porque esa orina la contienes en la vejiga y después también vas afectando los riñones. Entonces, ¿qué es la micción? Es la gana de ir al baño. Tu cuerpo te lo pide. Muy bien. Víctor Ignacio, lee otra recomendación. No usar medicaciones para adelgazar que estimulen la eliminación del agua a través del orina. Muy bien. No tomar medicamento. Alguien hace un momento cuando hablábamos del sistema circulatorio decía, tomar vitaminas de hierro. Si podemos hacerlo de forma natural, mucho mejor, sí. Sí, mi amor. En el mercado hay muchas pastillas. El dichoso fataché que te dice, ay, toma no sé cuántas pastillas de fataché. O compra no sé qué. No. Esas medicaciones no, porque nos dañan al organismo. Le voy a pedir, Nicolás, ya que hablaste. Selecciona una de las otras recomendaciones y léela. Mantener una dieta baja en grasas sin exceso de proteínas ni de carbohidratos. Carbohidratos. Evitar comer alimentos con exceso de sal y de colorantes. Muy bien. Gracias. Mantener una dieta libre de grasas. Chao, papas fritas. Chao, hamburguesas. Una vez a la semana, pero no todos los días. Sin exceso de proteínas ni de carbohidratos. Cuando hablamos de carbohidratos, hablamos de pancito, le decimos mucho arroz, mucho fideo. No. Decirle un poquito de tenerlos en ese tipo de consumo y no ponerle mucha sal a la comida. Me acuerdo que hay niños que cuando iban a la escuela veían a la señora que vendía mango y le echaban harto mango, harto limón y no sé qué otra salsa que tenía ahí. Comer sal en exceso le hace daño. Y evitar los colorantes. Aquí hablamos colorantes, mucho chupete, mucho caramelo, que me voy a comprar un cheto, mamá, que me voy a comprar un tostito. Esos alimentos tienen exceso de colorantes. Si cuando tú comes se te manchan los deditos, imagínate cómo queda tu organismo por dentro. Solo imagínate. Sucio. Sucio. Miren, el otro día estaba yo con sed. Ay, yo no puedo comer si no tengo bebida al lado. Una cola. Malo que lo diga. Y tenía harta sed. Y la única cola que había era esa cola oro. No le estoy haciendo promoción. Puse en el vaso y como esa cola no me gusta mucho, la dejé que pasar un rato. Cuando ya me acabé, vi en el vaso, estaba de color como amarillito. De tanto colorante que tiene esa cola. Yo dije, lo que le dije ahorita, si así quedó en el vaso, cómo habrá quedado mi barriga, mi intestino, mi estómago, dañándolo ahí. ¿Sí? Yo por eso no le digo que la cola hace daño. Exacto. Y lo bueno que tienes un papá doctor que te puede curar. Imagínate nomás. Sí. Ok. Y yo solo tomo cola una vez a la semana. Jorge Luis, lee otra, otra, otro. Mi, yo quiero leer. Otra forma para mantener nuestro sistema excretor limpio y bueno. No consumir bebidas alcohólicas ni drogas. Muy bien. No consumir. Ustedes dicen, pero mi, yo no tomo alcohol. Perfecto. Mi, yo no consumo droga. Recordar que es droga, no es solamente eso, lo que andan inhalando, lo, 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 la gente sin futuro, digo yo. Las drogas también son pastillas. Cuando usted toma pastillas en exceso también se denominan drogas. Medio le duele la cabeza, hay una pastilla que me duele la cabeza. Medio tiene gripe, una pastilla. No. Eso también, el abuso de muchos medicamentos también daña el sistema excretor. Y por último, ¿quién fue que dijo mi, déjeme hablar? Alguien dijo. La de aquí, la que estoy marcando. No, automedicarse. Ya la leí. No automedicarse. Tomar suficiente agua se recomienda vasos de agua al levantarse y alrededor de 1.5 y 2 litros de agua diario. Muy bien. No hay nada mejor, gracias, que tomar agua. Aquí sí, yo soy malísima, les cuento, mis amores. A mí sí que no me gusta tomar agua. Debo tener todo, debo tener la garganta seca para yo tomar agua. Yo no tengo agua, 8 meses recién. Y yo sí tomo agua, es agua helada. Yo ni por mi mamá. Bueno, medio el agua helada, pero no está. Bueno, entonces, ¿ya copiaron? Sí, ya me vamos a tomar agua. Nada, a mí me falta una. Ya, copien, por favor. Que nos vamos a los sociales. Los amiguitos que ya... Mito, esa pregunta, ¿de qué copiar? Hace rato, sí. A ver, chicos. A ver, por si acaso, déjame ver. A ver, yo voy a nombrarlo, escuche, yo voy a nombrarlo y usted me va a mostrar su taller en la pantalla. Yo lo voy a nombrar y usted me va a mostrar su taller en las últimas preguntas, ¿sí? Yo terminé. Para ponerle la calificación. Sí, yo estoy haciendo el gorro. Por si acaso, ¿por qué? Porque el papito, escuche bien, hay niños, hay niños que el papito trabaja y viene muy tarde, cansado. Sí, pongo el gorro en un ratito. Míralo en la diapositiva, mi amor, ¿sí? Entonces, yo lo voy nombrando y usted va a acercar su taller. Sí, voy a ponerle un oro. Usted va a colocar su taller en la plata, ahí cerca de la cámara. Le dije que voy... Es que, mi amor, si yo necesito ver el taller que han enviado, necesito tener la pantalla abierta, ¿sí? Es una pregunta. Es que yo estoy en la casa de mi papá y todavía no estoy imprimiendo los talleres. Yo los estoy copiando en una hoja y le tomo captura. Bueno, me vas a tener que enviar el taller, pero hoy mismo. Sí, hoy mismo lo voy a enviar. Manuelito, muéstrame tu taller ahorita en cámara. Abre la cámara, Manuelito, y muéstrame tu taller que he estado haciendo en este momento. Abre la cámara un ratito, Manuelito. No puede abrir. Niño Álvarez, muéstrame su taller cerca. Asome el taller a la plataforma, Álvarez. Sí, ciencias naturales. Álvarez, muéstrame tu taller lleno. Más abajo. Más abajo. Andrade Dominic. Déjame ver tu taller, Andrade Dominic. Muy bien. Más abajo. Más abajo. Ok. Arellano Jorge, déjame ver tu taller. Muestra de corazón abajo el sistema escriptor. Me muestran el título nomás. Ok, muy bien. Tienes bonita letra, Jorge. Arellano Dominic. ¿Dónde está mi Arellano Doménica? Arellano Doménica. Él dice que está en la zona. Así es, como Arellano Doménica. Le veo buena, buena amplitud. Ok. Asensio. Presente. ¿Alguien tiene prendido el micrófono y se escucha? No, muéstrame el taller, mi amor. Pon el taller en la cámara para revisarlo. Asensio, no. Solamente al que nombro. No me suban otros. Solamente. Persona que nombro, coloca el taller en pantalla. No la veo, Asensio. ¿Se me fue, Asensio? Asensio, Asensio. Miren, miren, chicos, si Asensio está, porque yo la busco en las camaritas y no la ubico. Miren, ¿dónde sí estaba? ¿Dónde la vi? Ah, no, aquí está con cámara apagada. Asensio no ha presentado, ahí tiene cámara apagada. Por eso es que no la encuentro. Abre la cámara y muéstrame el taller, Dana. Este, continúo. Ayobín. Miren, ¿dónde está? Miren, ahora tenemos dos danas en el grado. Ayobín. 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 ¿Dónde está Ayobín? Ayobín. 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 ¿Dónde está Ayobín? ¿Dónde está Ayobín. ¿Dónde está Ayobín? Sí, ya lo vi. Gilbercito, pon el taller en la cámara para ver tus ejercicios. Lo que estás trabajando conmigo. ¿Dónde está Ayobín? ¿Dónde está Ayobín? ¿Dónde está Ayobín? No hay taller. No hay nota, entonces. Este, Vanguera, muéstrame tu taller en cámara. Muy bien. Miren, ya le estoy poniendo el 10, por si acaso la mamita no puede subir a la plataforma, yo tengo aquí registrada la nota. Bravo. Bravo. Sí, debo la pregunta. ¿Le muestro los tres o dos? Ah, muy bien. No, solamente la última parte, porque la primera sí la tenemos. Muy bien, Eker. Briones. Briones, ¿dónde está Briones? Muy bien, así como Miley, mira, ve cómo Miley me está enseñando. Ya la otra, la del corazón, Miley, me estás enseñando la que hicimos la semana pasada. Esa, la que continúa. Qué lindo portafolio el de Miley. Qué gorda su carpeta de trabajo. Muy bien, Miley. Me parece que te falta la última, un poquito. Cano. La última, pero yo me voy a ver todo. Para ver, aunque yo sí veo todo. Dana, Cano. Me falta la nueve. Entra rápido a la diapositiva, mi amor. Y ahí las copias. ¿Dónde está Cano? Danita, Cano, Cano. ¿Dónde está? No la veo, Dana, Cano. Sí, está en la clase, pero tiene la cámara apagada. Por lo mismo, a eso yo me refiero, que no me está, ahí está. A ver, Danita, muéstrame tu taller, Danita. Ahí te quiero ver. ¿Ah? ¿No está el taller? Bueno, conste. Trata de subirla a la plataforma, hoy hasta las 5 de la tarde. Este, Cárdenas, déjame ver tu taller, Cárdenas. Mi, yo le estoy haciendo en Word. No sé cómo irás a hacer entonces para enviarlo, porque después no me envías nada. Ahí está sin nota. Castro. Castro, déjame ver su taller, Castro. Ahí está. Me mira otra vez con cara de suti. No hace nada, Castro. No tengo nota de ciencia natural. Cero. Chiluisa. ¿Dónde está Chiluisa? Chiluisa, prende tu cámara. Aquí también se efectan. No, es Santiago. No, no. Se me perdió Chiluisa. Aquí estoy. Se me perdiste. Yo no te encuentro. ¿Dónde está Chiluisa? Ah, ya te vi. ¿Dónde está tu taller, Chiluisa? Ya se fue otra vez. Ahí viene. ¿Dónde está tu taller? Déjame ver el corazón. Ya. Ok. ¿Y por qué te vas tan lejos a buscar el taller? Hay que hacerle dinero, hermano, para que lo suba. Coloma. Coloma. ¿Dónde está mi Coloma? Y Nathalie. A ver, Nathalie. Quítame ese fondo de pantalla, Nathalie. Y ponme tu taller. Eso es lo que quiero ver. ¿Qué pasó? Ay, esa. Lo estoy haciendo en Word. Esas caras de tragedia. Espero que llegue el taller de Word antes de la una de la tarde. Delgado. ¿Dónde está mi Robert? Miren, usted nos dijo que la vamos en mano. Así es. Yo dije eso, pero para que se den cuenta. ¿Dónde está mi Robert? Sí, ya lo entregué. Listo. Ah, muy bien, Robert. Mira cómo Robert enseña todos sus talleres. Muy bien, Robert. Pero quiero que me toquen. Ya. Este, Estrada. Sí, estoy por lista. Estrada. ¿Dónde está Estrada? ¿Ustedes lo ven, Estrada? Porque yo no lo veo. Ah, ya lo veo. Ah, ya lo veo. Sí. Muy bien, Vinces. Bien. Bien. Gurumendi. Mi casi doctor debe tener todo. ¿Dónde está este Gurumendi? ¿Dónde está Gurumendi? Muy bien, Daniel. Mira qué buena presentación que tiene Daniel. Bien. Herrera, Luis. Herrera. ¿Dónde está mi Herrera? ¿Dónde está mi flaco? Yo sé ir a estar. No, 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 pero es que no lo puedo escuchar. Estoy por Herrera. No lo veo, Herrera. ¿Dónde está Herrera? ¿Se me perdió? Acá. Acá, mi hija. Véjame ver dónde es que está. Son tantas cabecitas. Déjame ir a la otra pantalla. Ahí está, mi hija. Está mostrando su voz. Es que debería estar puesto el taller en la cámara. Ahí se me hace más fácil buscarlo. Está enseñando el taller. Miss, me estoy de baño. Puede ir. ¿Quién está acá, Miss? ¿Y está enseñando el taller? Porque yo no lo veo. Sí, está enseñando el taller. Sí, está enseñando el taller. ¿Dónde está? Ah, ya lo vi, Luis Herrera, ya. Ok, gracias, mi hija. Oiga, mi Sarita sí que es lenta para buscarlos en landing. ¿Dónde estás, Landy? Vamos a ver. ¿Ustedes lo ven a landing? Yo lo veo a landing. Landy, ¿dónde está tu taller? Pon el taller en la cámara. ¿Qué pasó? Desactiva el micrófono y contesta. Después tu mamita llega tarde y no subes ese taller, Gabriel. Mire, eso es lo que no puede ser. Se supone que estamos trabajando en conjunto. ¿Y cómo es posible que yo comience a preguntar por los talleres y no tienen el taller? Quiere decir que uno está hablando, está... Y usted no hace nada. No lo digo por Landy, lo estoy diciendo por los otros que tampoco no han mostrado el taller cuando se les ha pedido. Víctor Ignacio López. Feliz de su taller. Muy bien, Víctor. Vea, él sí, rápido con su taller. Levanta una hoja, levanta la otra, ya lo mezcló todito. Ok, muy bien. Perfecto, Víctor. Ok, seguimos. Lucas, Dianita Lucas, ¿dónde estás, Dianita Lucas? A mí. Ok, pon el taller cerca, mija. Dianita Lucas, Lucas. La venga, Dianita, porque yo no mal escucho. No la ubico. Ah, ya, muy bien, muy bien. Diana, perfecto, Diana. Mire, ya les pongo la nota de una. Este, Medina, Amy. Sí, para cuando subamos ya. Sí, porque yo necesito tener las notas tempranito. Muy bien, Amy, déjame ver qué tienes, Amy. Veo tu linda cara, tu lindo peinado. Muy bien. Exacto, Amy, gracias. Solo me falta la última. Ya. Carlos Mina, ¿dónde estás, Carlos Mina? Yo no lo veo a Carlos Mina. ¿Ustedes lo ven en Carlos Mina? Sí, Miss, está en mi cámara. Taller, Carlos Mina. ¿Dónde está que no lo veo yo en cambio? Carlos Mina. Sí, lo veo a Carlos Mina. Seguro que ustedes lo ven porque yo no lo encuentro. Sí, aquí está. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde ahí? ¿Dónde ahí? No lo veo. Ya lo vi. ¿Dónde? ¿Usted también lo ve, Chiruisa? No lo creo que sí. ¿Y está mostrando el taller? Porque yo no veo a nadie mostrando el taller. No, no está. No, Miss, ya no está. Oiga, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué encubren al amigo? Yo al amigo no lo veo. Ni en cámara, ni ahorita que lo acabé de buscar, ni en el otro. ¿Ya lo vieron ustedes? A ver, ¿con qué nombre está? No, no lo ve. No está. Oye, este chico encubriendo al amigo. No, están encubriendo al amigo. Palacio Matías, ¿dónde está Palacio ahora sí? Muéstrame tu taller, Palacio. Dije tu taller, no la barriguita. Ahí me enseña toda su carpeta. Muy bien. Eso, usted debe tener todo en su portafolio, sus carpetitas por asignatura. Muy bien, Matías. Me siento humillado, adiós. ¿Qué, mi amor? Porque le dijo la barriguita. Es que como te levantaste y se vio la pancita. Ay, pero nunca por hacerlo mal, mi amor. ¿Dónde está Katherine Palacios? ¿Dónde está Katherine? Aquí mismo. Adiós, enséñeme su taller. Aquí ya he apagado la cámara. Por eso, encienda la cámara. Y es que también estoy tomando juguito. ¿Qué es? Tomando juguito. Voy a dejar de estar tomando juguito. Y muéstrame la tarea. ¡Juguito! Es que también, también, mi amor. Pero es que también la estoy haciendo gol. Panchana, mientras... A ver, su tarea. Pero ya mismo la imprimo. ¡Uy, Dios mío! Vamos, espero que esté antes del tiempo. Panchana, por eso es que tenía la cámara apagada. ¿Ya vieron cómo son ustedes? ¿Dónde está Panchana? A Panchana ya lo voy a entrar ahorita. Aarón, muéstrame el taller, mi amor. ¿De qué? Abre la cámara y muéstrame el taller de ciencias naturales. De ciencias naturales, no lo hago. Manuelito, que está guapo. Manuelito, ¿y el taller? Ahora sí me lo puede mostrar. Ahora sí, ya, ya que está guapo. A ver si está guapo con ese taller. Manuelito, quiero ver el taller. Muéstrame el taller en cámara. Aarón, muéstrame el taller en cámara. Ahí está buscando algo, Manuelito. No sé qué estará buscando. Peñerrera. Taller Peñerrera. Aquí está. Muy bien. Muy bien, Peñerrera. Diez. Ponce. ¿Dónde está tu taller, Ponce? Ya. 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 Mi papel es un gamer porque tiene todo. Tiene audífono. Ya. Indicadora. ¿Dónde está Mateo? Ya se me perdió Mateo. Pero está Santiago. A mí lo único que sé es que creo que sí está porque lo acabé de ver. Al buscar a Manuel. Mateo. Santiago, ¿dónde está Mateo? Que me deje ver el taller de trabajo. A mí me dice Natalia Coloma. No hay taller con Mateo. Cero. Ah, sí está. A Danita Poligo, así la vi que me estaba en cenar hace rato su taller. ¿Dónde está Poligo? Ahora sí es el momento. Mire, recién va a entrar Carlos Min otra vez. Carlos Min espera que le toman la asistencia y se desaparece. Vamos a ponerle C en comportamiento. Mi momento. ¿Dónde está Poligo? Mateo. Espérate que Poligo no la veo. Danita Poligo. Carlos Min, quiero su taller de ciencias naturales. Muy bien, Danita. Perfecto. Mire cómo se ve clarito lo que muestra la amiga. Mire, entró Carlos Min y apagó. Sí, se apagó la cámara. Carlos Min, quiero ver su taller de ciencias terminado. Puertas Bruce. ¿Dónde está Puertas Bruce? ¿Lo encuentran a Bruce? No, Miguel, no lo veo. Sí, está en grasa. Está enseñando el taller. Ah, ya lo vi. Muy bien, Bruce. Perfecto. Esa es la idea. Robles, ¿dónde está Danielito? Ay, tan lindo, Bruce. ¿Dónde está Danielito? Ahí está que me enseña su portafolio negro. Yo no quiero ver la carpeta negro. Quiero ver la hoja. Ok, el corazón. No lo veo bien. Dejándalo bailando. Míreme, míreme, míreme. Ok, y ahora sí vi bien. Gracias, Robles. Rodríguez Mario. A ver, mi asistente, el que me anda ayudando todo. ¿Dónde está? No, la otra hoja. Eso fue lo del otro día. Lo del corazón que estuvimos haciendo el día de hoy. Corazón, Sistema Escritor. Muy bien, Rodríguez. Rosero, ¿dónde está Víctor? Ahí está enseñando su taller. A ver, ¿dónde está Víctor? Usted está viendo rápido. ¿Dónde está Víctor? Ah, ya. No, ese es Renata. A ver, aquí veo a Renata enseñando la taller. Ay, aquí veo a Elian Soto. No dije Elian Soto, dije Víctor Rosero. Y a mí me toca, de verdad. Sí, cuando le toque. Está enseñando. ¿Dónde está enseñando? ¿Dónde está enseñando que no lo veo? Dejen todos enseñar, solo dejen. Sí, dejen solamente a... Ah, ya te vi, mi amor. Ya está bien pegado. Ya, ya te vi, Víctor. Ya, baja trojita, Víctor. Ahora sí, Sánchez Santiago. Déjame ver su taller. Nada, me enseña los dedos, me enseña el anteojos, el otro comiendo. ¿Y el taller, Santiago? A mí, yo no tengo taller. ¿Cómo que usted no tiene el taller? Si el taller lo estamos trabajando desde la semana pasada. Sí, este, mi mami no le imprimió. Pero eso está desde la semana pasada. Hoy estamos continuando. Por eso es que tienen un montón de espacios sin llenar. ¿Soto? ¿Soto? ¿Qué horror? Ya era hora, mi hija, ya era hora. Ya era hora, sí, mi amor. Usted tiene un montón de espacios sin llenar. Muy bien, Soto. Tómala, Dylan. ¿Me dispuesto tengo? Ya iba. Cuando viene usted el nombre, estoy con Dylan. Muy bien, Dylan. Dylan, exacto, 10. Valencia, ahora sí sube Valencia. ¿Mi cara? Dígame. Versitos hizo el taller en la computadora, lo tiene hecho. Lo envía, mi amor, por el elmodo. Ahorita es porque necesito las notas rápidas, por si acaso alguno que tenga el papito que trabaja y no pueda subir a tiempo. En el WhatsApp nada, mi amor, porque tengo congestionado el teléfono y me llegan los mensajes, pero no los puedo abrir. Mándalo a la plataforma, Milka. Ya, Jamie, ¿ya te puse la nota? Sí, mi hija. Valle Brittany. ¿Dónde estás, Valle Brittany? Míjica, a mí se me fue la luz. ¿Y qué pasó con que se haya ido la luz? ¿Qué tiene que ver la luz? No pude ser la 6 ni la 7. Ah, cierto. Pero ya te puedes abrir la diapositiva y ponerte a contestar, porque con la diapositiva, que es tu libro, puedes encontrar la respuesta. Sí, también. Sácate eso de la boca que te puede lastimar. Porque si tengo la dedicación a la pasada. Brittany, por favor, hoy, antes de las 6, dile a tu hermana que te ayude a subir ese taller. Vargas, Miley. Vargas, Vargas, Vargas. Preséntame, aquí estoy. Ya, déjeme ver tu taller. Es que yo, como le dije, que estaba donde mi papi. Ah, cierto, cierto. Trata que antes de las 6, tu papi te ayude a solucionar el problema del taller, ¿sí? Sí. Vera. Vera. ¿Dónde está mi Vera? La venga, Vera. Brittany, Brittany. No es Brittany, este, Katherine Vera. Elian, Sebastián, baja eso que me confundes. Yo no la veo a Katherine. No está mostrando nada, Katherine. Sí, sí está mostrando el taller. Ah, ya, ya lo vi, Katherine. Disculpa, muy bien. Mira, ella me muestra las dos hojas para que quede bien clarito que ella sí tiene. Son tres. Tres hojas. Renatita, ya igual. ¿Dónde está mi Renata? Renatita, ayúdenme a buscar a Renatita. Se nos pasa el tiempo. Ve a Carlos Mina otra vez pidiendo ingreso porque piensa que ya tomé asistencia. Ahora la tomo a la salida, voy a tomar la asistencia. Renatita. Renatita, mi amor, ¿su taller, mija? Renatita, ok, ya. La otra, solamente tienes la una ahí. Ya. Y casa. Exacto, muy bien. A la semana pasada. ¿Dónde está mi Colorado y casa? Ya. Esa es la de la semana pasada y la de ahora. Muy bien. Miren cómo muestra todos los talleres que hemos trabajado. Muy bien, Luis, ya. Y ahora, mi amigo Zambrano. ¿Dónde está Zambrano? Zambrano. Zambrano, Zambranito. ¿Dónde está mi Zambrano? Nicolás. Ah, ya te vi, Nicolás. Ya te vi, espérate. Nicolás, Nicolás, prende cámara. Ay, sí, la de semana pasada y la de ahora. Bien. Ok, Nicolás. A ver, voy a preguntar. Me voy a ir al daño. Vaya. Que ya no me aguanto. Pregunto. Yo voy diciendo su nombre y usted me dice sí y lo confirmo. ¿Quiénes enviaron el video del coronavirus y el video sobre la capa de ozono? Yo, Miss. Yo del coronavirus. Le lavando las manos. Yo lo he hecho. Ya, ese fue Robles. Ya, ¿quién más? Sí, Manuel Albán. Dice por el chat yo. Ya, Manuel, sí es verdad. Y a Robles también. Sí, me tomala. Tomala también. Sí, yo también me envié. Ajá. Valencia. Valencia. ¿Quién más? Me tomala. Sí, yo y Casas, yo también me envié. Y Casas también envió, ¿verdad? ¿Quién? Y Rodríguez. ¿Quién me lo envié? Mario Rodríguez. Mario Rodríguez, ¿tú enviaste sobre el coronavirus o la capa de ozono? Yo envié sobre el coronavirus. Yo envié sobre el coronavirus. ¿Quién dijo eso? Y la tomala y Casas. Ah, ya, yo ya lo tengo anotado. Yo estoy hablando con Mario. Mario, ¿tú qué enviaste? No recuerdo. No recuerdo el de Mario. Bueno, mi amor, ya. No recuerdo Mario. Ya, a ver. Vamos ahora con la clase de sociales. Tenga listo el taller de sociales. Vamos a hacer igual que el de ciencias. Yo lo tenía listo cuando estaba tomando la lista. Vamos a terminar el de ciencias naturales. Y así mismo, lo reviso ya directamente. Porque no puede ser posible. No puede ser posible que me digan sí, Miss. Estoy trabajando, pregunto que levanten los talleres y resulta que no tienen nada. Entonces, ¿con quién uno está trabajando? Me pregunto yo. Miss, yo sí le muestro el taller. Estoy hablando con los que no muestran, mi amor. Ya vamos con el taller de sociales. Déjame cortar para iniciar una nueva transmisión. Nunca de...